Un trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó, si rodando el mundo puedo hallar, una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más, y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo. Que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré, la encontraré, un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más.